En algún lugar de Estados Unidos para las comunidades latinoamericanas o a cualquier parte del mundo es interesante porque no es política ni es sencillamente es ciencia, es cultura. Entonces esa es la finalidad de este proyecto que ustedes van a tener que conocer cualquier día en Miami. Y ojalá se pueda conocer después en algún lugar de Estados Unidos o de México. Gracias. Dicen ustedes que ese mural se perdió cuando estaba sin terminar todavía. Son actos políticos. Salimos de trabajar en esta ocasión como a las 6 o 8 de la noche en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Y al otro día que llegamos a trabajar ya desaparecieron. Se lo habían llevado. Y estuvo perdido muchos años, muchos, muchos años. Tal vez 20 o 40 años hasta que después se tuvieron noticias de que estaba en China. También había llevado dos cuadros de otros de mis compañeros. Pero porque eran temas políticos. Como yo no era político, pero como trabajaba con un gran político, pues sí, con esa corriente que es apasionante. No es muy bueno porque se pierde la obra, pero son interesantes. Y es como lo que sucedió aquí en el Roquefeil, también ya ven ustedes vindalgo y les sustenten el trabajo. Y se pierde la cultura por hacer algo que no le corresponde a uno hacerlo en casa ajena. En su casa pueden obtener lo que quieran y los dueños de la casa tienen lo que ellos desean, no lo que el vecino quiere. Yo respeto mucho al maestro, pero en ese aspecto sí, ni pierdo porque decía cuál es el respeto al derecho ajeno. ¿Nos podría contar, por favor, cómo sería su rutina de trabajo? Llegaba en la mañana, trabajó hasta tarde, trabajó unos días, estuvo conversando durante, mientras cantaba, cantaba, tenía radio, ¿qué tal el ambiente? Bueno, Diego Rivera era un hombre, cuando yo lo conocí desde luego, yo estuve en los últimos años con el maestro. Yo lo conocí en 1947, él murió 10 años después en el 57. Pero cuando yo lo conocí, era un hombre, pues yo pienso que hasta los niños pensaban en su trabajo. Trabajaba, trabajaba a veces 30 horas por vida, iban su hija Ruth, Ruth Rivera, y a los ciudadanos jóvenes en esa época, que yo era, no se llamaba sin arreglos, sino me encantaba. Le se encargo mucho a mi papá, porque el maestro estaba pintando y se quedaba dormido y una vez se cayó. Entonces, cuando uno notaba que se había dormido, uno despertaba, no se dormía por pereza, sino por cansar. Yo imagino, si usted era una persona de 60 o más de 60 años y trabajaba por lo menos 24 horas por día sin descansar. Digo, hasta jóvenes les sucede eso. Bueno, entonces, era un hombre totalmente dedicado a su trabajo, absolutamente. Ya daba pocas conferencias, pocas pláticas, y generalmente eran políticas, pero la ISB completa en la vida. Pero fue un ejemplo completo para todos los que lo conocimos y que aprendimos su técnica, su ordenamiento mental para dedicarse a lo que él quería. A veces, para descansar, se iba a su famoso anahuacán, que ahora es el Museo Arqueológico. Imagínense ustedes, para colocar, para mover sus piezas, que él comprendía que se veía mejor en otro lado, cuando tenía más de 50.000, pues caray, se necesitaba toda una amiga. Y especialmente, él disponía de poquito tiempo por tanto que trabajaba la lectura. La lectura para dar una conferencia, dice usted que era algo increíble, pero sumamente increíble. Bueno, ya la experiencia que tenía. A veces, él daba conferencias para el que todos los humanos y pueblos en el Colegio Nacional en México. A veces iba yo junto con él en su camioneta. Y para dar la conferencia, llevaba el libro y lo iba leyendo así, pero con una rapidez. Y cuando llegábamos, lo ampliaba, y eran unas conferencias tan brillantes y tan diferentes, una de otras, que decía yo, carácter, ¿cómo le hará ese señor? Si no había computadoras ni nada de esas cosas en la época. Sí. Quería preguntarle, ha comentado que en el Colegio Nacional había varios aprendizos ayudando al maestro. Quería saber cuál era el trato personal, si de verdad era reunión, si era simpático, o si existes, o alguna metodología. Bueno, bueno, digo, tiene miles, pero era un hombre tan amable, desde luego, con la gente que le era amable. Alguna vez sacó la pistola y se embaló a un chofer, allí contra su casa, pero nosotros que colaborábamos con él, y la gente que llegaba a él era como un público como usted, amable, bondadosos, inteligentes, y digo, no tiene, él no tenía motivos para creer a alguien. A veces, cuando estaba con los periodistas, como ahora vemos en los noticieros, a los que no les gusta que tengan determinadas fotos de alguien que no le contiene que se sepa. Era un hombre dulce, agradable, amable y bondadoso.